... Vale, estamos en Warframe, capítulo 25 Han pasado ya un tiempo y tenemos a este bichito, le vamos a poner el nombre se va a llamar Tenty porque tiene como tentaculitos Tenty si, se va a llamar Tenty vale Tenty tiene un 100% tiene un 100% de salud mira como se rasca de alta mi interacción vale vale ahora interactuar con él lo podemos rascar, vale mira como hostia eh madurar Tenty para el combate si si que queremos madurarlo bien pues vale oh yeah vaya bicharraco que tenemos a ver míralo uh vámonos vámonos vale y aquí me lo puedo equipar ahora equipar falta collar vale vamos a seguir vamos a seguir entonces hoy al parecer con una más Vale, perfecto. Vale, esto no sé para qué sirve. Hibernación. No, comprar cámara de hibernación, no. Y crianza, nada. Vale, ten. Necesita un... Necesita un colgante. Vamos a ver si... Vamos a activar esta. Sí, vamos a activarla. Vale. Vale, perfecto. Perfecto. Pues nos vamos de paseo. Nos vamos de paseo, venga. Perfecto. Y ya tendremos a un perrete ahí. Tenemos un perrete raro. Pero bueno. Está guay, está guay. Tenemos un perro alienígena. No, no. A recent grineer excavation has uncovered an Oregon-era cubropollar. The grineer are not pleased about you taking their treasure. Defend the artifact until extraction arrives. ¡Suscríbete! ¡Uh! ¡Toma ahí! ¡Derribado! ¡Uh! ¡No dispare a mi perro que te reviento la cabeza! ¡Asomate! ¡Asomate! ¡Te reviento la cabeza! ¡Bien! ¡Vale! ¡Por Stanford! Perra, coge eso! ¡Suscríbete! Me cagamos allá. Oleado, eh. ¡Suscríbete! 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 ¡Pero qué agujero! ¡Pero qué agujero que salí a disparar! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Venga! ¡Buen perrito! ¿Quién es un buen perrito? ¡No! ¡No tienes la peña de mi pego! ¡No! 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 ¡Ahí está! ¡No! ¡Perfecto! Muy impresionante, Tenno. Llegaste a todos de vuelta. Tienes tiempo para salir de aquí. Un collar. ¡Sí, señor! ¡Tenemos perrete! ¡Tenemos perrete! Tengo un perrete raro, pero también un perrete. ¡Perfecto! Hemos completado el aullido de Kubrow. Mi perro no se parece nada a esto. Pero tenemos... Un bicho alienígena... ¡Oh, guapo! ¡Míralo! ¡Míralo qué guapo es! ¡Míralo qué guapo es! Vale. Tiene un cien por cien más de salud. Interactual. Vale, hay que arrancar. ¡Vamos, bicho! ¡Eso es enorme! ¡Eso es enorme, eh! Vale. Hibernación... Tenemos que conseguir más huevos... ¡Equipadora! Vale. Y ahora aquí, ¿no? En principio... Podemos ir con esto de aquí. Equipar. Vale. Y este... Escudo, ciento veinte, armadura cincuenta... Vale. Esto lo tiene de pasiva, ¿no? ¡Ordys es... ¡Hangry! Mmm... I may require maintenance, after all. Enlace de salud. Capacidad de escudo. Esto me interesa. Perfecto. No suena de eso. Vale, de momento se va a quedar así. Y le podemos cambiar los colores. Vamos a cambiarle los colores. Ah, pues no. No podemos. No podemos. Accesorios. Tengo un collar, nada más. Y el collar se le puede cambiar de color. Vamos a ponerlo todo azul. Que ese collar sea azul. Parece que no está cambiando mucho, pero bueno. Es su idea. Tú... Tú ves venir esto. Te acojonas vivo. Como debe ser. Vale. Pues perfecto. Pues tenemos a nuestro perrete. Que nos puede acompañar ahora. Sí, señor. Sí, señor. Tenemos un perrete. Tenemos un perrete. Pues vamos a acabar aquí el episodio 25. Después de haber conseguido a nuestro perrete del todo. Así que ahora sí, sin más dilación. Gracias por ver este vídeo. Suscribiros si queréis compartirlo. Nos vemos en el siguiente vídeo. Chao. Hay una salida con este hábito. Y ya está listo. ducimos. Gracias.